Nosotros tenemos una institución central donde tenemos el diseño de las políticas, el diseño de los procesos, de los programas, de los servicios que brinda la institución, que brinda el INAMU, pero también tenemos en las regiones que por la lejanía, obviamente necesitamos replicar esos mismos servicios en cada región. ¿Qué es la regionalización? Fortalecer las diferentes oficinas regionales que brindan servicios, ya sea en la zona chorotega, en la zona brunca, en la zona del Caribe, y en las diferentes zonas del país donde no tenemos la gente, no tiene acceso cercano a la institucionalidad. Darles servicio, fortalecer el personal, fortalecer los equipos, materiales, mantenimiento de equipos, algo tan sencillo a veces como un headset para que ellos puedan venir y tener una reunión virtual y poderse conectar porque los aparatos que tenían o las computadoras que tenían no les permiten que se escuchen a través de las reuniones. Son pequeños detalles y grandes detalles que hacen la diferencia, pero sobre todo el compromiso de parte de los gobiernos locales y de la institucionalidad en las regiones de seguir articulando con nuestras compañeras los programas y los planes de acción para que tengan un mayor impacto y que lleguen a la población que más lo necesita. Así se refirió la ministra de la Condición de la Mujer, Sindique Sada Hernández, sobre el proceso que arrancó esta administración para regionalizar el Instituto Nacional de las Mujeres en el territorio nacional, todo en el marco de la gira realizada a la región brunca. Mientras que la presidenta ejecutiva del INAMU, Adilia Caravaca Zúñiga, se refirió a la reunión sostenida con autoridades de la región, como funcionarios del INAMU, IMAS, MAC, UNED, Fuerza Pública, INDER, Bredeo Finbrunca y representantes de los gobiernos locales de Osa, Buenos Aires y Corredores. Hemos tenido una reunión con una gran cantidad de instituciones de la región. Aquí han estado representantes del INDER, del Ministerio de Agricultura, del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia, de la Fuerza Pública, por decir muchos representantes de las municipalidades de la zona. Algunos son la OFIN, pero también han estado regidores y regidoras, con un compromiso muy alentador para ayudar a todo lo que es la política de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y también para articular en las tareas contra la violencia hacia las mujeres. Entonces es como un momento importante de inspiración y de ver como tras años de trabajo del Instituto Nacional del INAMO, empiezan a verse resultados, que este trabajo a veces silencioso y hormiga que viene siendo el INAMO, está cobrando fuerza y hay cada vez más instituciones, más personas, el compromiso personal de funcionarios y funcionarias es fundamental y eso se nota. Y una cosa muy importante es la gran cantidad también de hombres funcionarios de alto nivel en la región comprometidos diciendo aquí estamos en lo que podamos ayudar, eso ha sido muy, muy inspirado. Las jerarcas estuvieron dos días de visita en la zona sur, específicamente en Río Claro.